¿Qué es la semana? Sí, hoy por lo menos se normalizaron algunas cuestiones, en teoría, en teoría, hay que ver, yo siempre digo, cuando hay una corrida cambiaria tan fuerte hay que por lo menos esperar 10 días desde que se produce la última corrida con respecto a la moneda y ahí se puede tener alguna, a ciencia cierta, una tranquilidad de decir, bueno, la corrida pasó, en definitiva, es el momento, lo que sí ha sido tremendo, ha sido tremendo por el impacto que va a tener esto en los precios, lo que ya tiene, ¿no? ¿Qué va a tener? Ya tienen las góndolas, fundamentalmente alimentos, no nos olvidemos que el modelo económico actual dolarizó alimentos, dolarizó tarifas y dolarizó combustibles. En consecuencia, obviamente, ya es tremendo el aumento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu análisis ese lunes a la mañana cuando me imagino esperabas las 10 de la mañana a ver qué es lo que pasaba? Empecé hasta a ver lo que estaba pasando y digo, ¿cuáles son las variables que vos miraste para entender un poco qué pasó? Si efectivamente fue lo que dijo el presidente, desconfianza en lo que se viene, si de alguna manera el modelo Macri por la voluntad popular perdió poder político, perdió legitimidad y eso provocó, si era lógico que esto pase, ¿cuál fue el análisis generalizado que vos hiciste? Bueno, en primer lugar, el primer análisis que hago es que hubo una contundente victoria electoral que nadie esperaba. Entonces, esa sorpresa se trasladó inmediatamente a los mercados del día lunes anticipando lo que quizás iba a desandar en tres meses, se ajustó en un día. Pero independientemente de eso, yo creo que lo que pasó el lunes es algo que yo venía viendo desde hacía unos 20 días. Yo puntualmente incluso a todos mis clientes les mandé una información 20 días antes diciéndoles que había una corrida cambiaria, que había un cambio de tendencia muy importante en el dólar y que era el momento de comprar porque se iba a venir una devaluación. Yo la veía muy clara en el análisis de algunos gráficos y también lo entendía, ¿por qué? Porque yo creo que en mayo del año pasado el modelo económico de Mauricio Macri se terminó, ese modelo económico. Mayo 2018, la corrida grande. Yo estuve acá en mayo del 2018 y dije, el modelo económico de Macri fracasó. Hoy se terminó, ¿por qué? Porque hubo una corrida feroz en ese momento. Argentina quedó en default, salvo que vino el FMI, nos dio 57 mil millones de dólares y dijo, controlen la corrida y lleguen hasta diciembre a ver si ganan las elecciones. Ese fue el planteo del FMI, no le prestó plata para otra cosa. No se hicieron rutas, autopistas, no se hicieron escuelas, hospitales. Le prestó la plata para que llegue hasta las elecciones. ¿No te parece un poco loco cuando escuchás a los dirigentes de Cambiemos decir que el problema es que el mundo no les crea a los que vienen? Bueno, es muy buena la pregunta que hace lo que pasa el lunes a las mañanas. El gobierno dice, no le creen, el mercado no le crea al gobierno que viene. No, el mercado se dio cuenta que se agotó el modelo de Macri. El modelo pensado para la renta especulativa. El modelo pensado en donde los capitales golondrinas ingresan y salen como quieren y cuando quieren de la Argentina. Antes tenían que permanecer un año. Ese modelo de altísimas tasas de interés para hacer la bicicleta financiera no tiene lugar en el modelo económico de Alberto Fernández. Ya lo dejó claro él, que él prioriza un modelo de producción, de trabajo, de empleo. Pero hay un dato muy interesante que surge el lunes a la mañana cuando yo me levanto a analizar qué va a pasar con el dólar. Porque ya a la noche se sabía que iba a pasar esto por el contundente resultado electoral. Y a las 10 de la mañana cuando era el mercado no había volumen compradora. No. Sin embargo el dólar saltó a 60. Y el Banco Nación lo puso a 50 y pico de entrada. El Banco Nación lo coloca a 50 y pico de entrada y la licitación que hace el Banco Central la hace abierta. O sea que defina el precio de los compradores. Cuando en realidad yo ya venía viendo que la última semana la presión compradora era enorme. Y el Banco Central activamente, porque le convenía electoralmente tener un dólar, lo mantenía. No solo con ventas, sino con ventas de contratos futuros de dólar. Y el lunes no hizo nada. Y a la tarde Mauricio Macri, yo no digo que lo diga, a ver, que la conferencia de prensa fue improvisada. Yo creo que fue generada esa conferencia de prensa. Y lo que pasó a la mañana también fue generado para usar el salto del dólar provocado por el gobierno con una actitud muy liviana desde el Banco Central para asustar a la gente y tratar de influir con el voto. Esto fue, para mí, una locura. ¿Por qué? Porque al día martes se dio cuenta que se metió en un problema grande. Y que esa crisis cambiaria se puede transformar, ojalá que no. Estaba haciendo maravar de antorcha en el medio de la estación de servicio, digamos. Para ser metafórico, es muy claro lo que decís. Me va bien, me va bien, mantengo el equilibrio, pero en cualquier momento explotas todo. Exactamente. Y es la segunda vez que le pasa lo mismo en tres años de mandato. No sé si tuviste la oportunidad de verlo, y tenemos una placa, reapareció Luis Toto Caputo ayer. Personaje. Sí, una charla con González Agís, con el ex viceministro de Economía, Cristina Kirchner. Una charla juntos. Entre otras cosas, dijo que no cree que Alberto Fernández tenga la intención de hacer un default y demás. Y además dijo, la crisis fue autoinfligida. Me parece muy mal, dijo, que el Banco Nación haya dejado flotar. Que el Banco Central haya dejado flotar todo el día el dólar sabiendo que iba a llegar a los picos de donde llegó. Totalmente. Lo mismo que estás diciéndonos acá, digamos. No lo había visto, coincido plenamente con Caputo. Yo veo lo mismo en el análisis que hago. Yo analizando las pantallas, veía que el volumen comprador era muy bajo y que el gobierno había decidido que el dólar flote a ese nivel. ¿Cuál es el volumen habitual? No habitual en realidad. ¿Cuál es el volumen previo, digamos? ¿Cómo iba el gobierno de venta de dólares? ¿El mercado en cuánto estaba previo a las elecciones? Se llegaron a vender hasta mil millones de dólares en un día. 800, 600. Pero además se vendía... ¿O no estaba todo? Sí. No, no solo... No, antes de las elecciones. Antes de las elecciones. El viernes hubo mayor volumen... El jueves y viernes hubo mayor volumen comprador que el lunes. Que el lunes, sí. Un promedio de 800. ¿Cómo no se disparó el juego? O sea, vos tenías un promedio entre 800 y mil el jueves y viernes y el lunes... 500. 500. 500. Y no hubo venta de contrato futuro de dólar como sí venía vendiendo el día viernes. O sea, el contrato futuro lo que te garantiza es que vos podés seguir en pesos hasta noviembre, octubre, noviembre y comprar el dólar futuro noviembre poniendo en garantía una poca cantidad de dinero. Para dar un ejemplo, mil dólares a futuro en octubre los compras con 5 mil pesos en tu cuenta comitente. Hoy. Hoy. Porque lo que te paga después no es el dólar billete sino la diferencia de compensación entre el dólar pactado y el dólar real. Bueno, ¿ahora quién se va a hacer cargo de todos los contratos futuros que vendió la semana pasada el Banco Central? O sea, nosotros hacíamos este análisis el día lunes y el martes. O sea, el gobierno dejó que pase, que se genere la tormenta, no dijo absolutamente nada y cuando terminó la tormenta salió a decir, ¿vieron? Vamos camino a Venezuela. Es esto. ¿Sí? Y otra cuestión que le jugó muy bien contra... Ahora, perdón que te interrumpa, pero es extremadamente... Cínico. Cínico, te gusta la palabra. Cínico, pero maquiavélico, porque en esta corrida hoy tenés más pobres, más gente que no puede comer, el salario vale 30% menos, los precios se disparan. Digo, nos está generando a todos los argentinos en esta semana una situación de estrés, de angustia, de hambre, de un montón de cuestiones, simplemente por una cuestión electoral. O sea, es extremadamente maquiavélico, ¿no? Sí, yo diría que hasta... es cínico, es cínico, porque incluso si fuera maquiavélico, él se hubiera dado cuenta que el martes tenía un problema. Claro. Pero ni siquiera se dio cuenta de eso, ni siquiera razonó eso. Él lo que hizo fue generar la corrida, porque además uno de los principales argumentos de campaña de Mauricio Macri fue, si gana Alberto Fernández somos Venezuela. Y eso se le volvió en contra, porque no esperaba este resultado electoral y el día lunes reacciona de esta manera el mercado, él deja que el precio suba y después lo utiliza electoralmente y el día martes se da cuenta de que comete un error enorme y el día miércoles lo llama Alberto Fernández y le dice, por favor, que tu equipo económico diga algo, porque, claro, porque la situación ahora sí es complicada. Se le puede ir de las manos, digamos. Pero por supuesto que se le puede ir de las manos. Si esa corrida cambiaria, que hoy está latente, que todavía no está cerrada, se transforma en una corrida bancaria, ¿qué haces? Chao depósito, chao ahorro. Y además con el riesgo país que se te duplicó. Y el riesgo país en algún momento no fue importante en la Argentina, en otro sí, pero hoy es clave. A ver, no era importante cuando no nos prestaban plata. Te cobran una tasa altísima de intereses, pero no te prestan plata, ponés el riesgo país donde quieras. Estoy en el verazgo conmigo. Es más o menos la situación de Venezuela. Venezuela puede tener 100.000 millones de riesgo país, pero como no le prestan plata, no pasa nada. No le cambia, no le cambia. Pero cuando vos dependés del financiamiento sí o sí, tener riesgo país alto es una espada de amocle. Por supuesto. Y el gobierno que viene, que ya está claro que el gobierno que viene es el del otro. No queda ninguna duda, nadie duda de eso. El gobierno que viene se tiene que hacer cargo de todos los problemas con un volumen de deuda fenomenal, porque el año pasado, el año que viene vencen 20.000 millones de dólares todos, el otro 30.000, el otro 40.000, el otro 45.000. Y toda esa deuda vos la tenés que pagar rolobeando la deuda, se dice en el término financiero. Lo que es tomar deuda para pagar esa deuda. Roll over. Te pido plata vos para pagarle la deuda a él y así voy pagando la deuda. Algo que ocurrió en la historia argentina con las deudas con el fondo, históricamente. Históricamente. Históricamente, el año pasado nos quedamos sin rolobeo de deuda, entonces tuvimos que ir al FMI. Bueno, y ahora con este riesgo país, el propio gobierno tiene problemas para pagar los vencimientos de letras del tesoro, que son letras del tesoro en dólares, de acá hasta fin de año. Tiene que ir pagándolas sucesivamente y no le van a prestar dinero. Entonces, ¿cómo hace para pagarlas? ¿Cómo hace para controlar la corrida cambiaria? ¿Y cómo llega con reservas a entregarle el mandato a Alberto Fernández? Es muy delicada la situación, espero que la puedan contener y espero que entienda el gobierno que con las medidas que anunció, que si bien son importantes para la población, sobre todo para el sector PYM y para el sector asalariado, no alcanza. No hace falta responder con medidas económicas ante semejante crisis. Vos tenés que responder con medidas políticas firmes. El presidente no puede seguir de campaña enviándose videos entre ellos de la pelea de Mohamed Ali diciendo vamos a ganar la elección y alentándose entre ellos. Hoy he escuchado a Mario Negri también diciendo esta pelea no está perdida, es una guerra. ¿Qué guerra? No, tranquilos. Acá está en el medio la población, hay un candidato que ganó contundentemente la elección. Estadísticamente, y me considero conocer algo de estadística, porque si uno estudió sobre la estadística, es imposible que esta elección se dé vuelta. No hay forma de que se devuelva. ¿Vos creés que Macri, Negri, Carrió o cualquiera cree que sí? No, digo... No, no, no. ¿Tampoco creen que sí? Bueno, Carrió no sé, no sé si es un parámetro lo de Carrió. Bueno, sí, está bien. Carrió tiene un mundo aparte, digamos, pero más o menos la gente con sentido común. El propio presidente, el propio presidente... Ayer discutíamos esto con Juanma. ¿Está en modo campaña o está en modo retirada de la forma menos dañosa posible? Eso es clave. Él tiene que entender que él es el presidente de todos los argentinos. Los que lo votamos o no lo votamos, de los que lo votaron o no lo votaron. Absolutamente de todos los argentinos. Entonces, si el presidente no entiende que él tiene que asumir la responsabilidad institucional de gobernar la Argentina hasta el 10 de diciembre, bueno, estamos en problema. Y si él sigue en campaña como está, la verdad que es increíble. Yo cuando lo vi el lunes digo, no puede ser lo que estoy viendo. Ahí me di cuenta, me cerró la idea de que él había generado la corrida, de que había sido cínico y de que estamos en una situación muy delica. Y si no entiende eso y no piensa alguna alternativa, no sé qué puede pasar. Antes de preguntarte más para adelante de esta situación que tenemos, hablábamos de un lunes en donde ya no quedan dudas, digo, contá vos, por lo que dice Caputo, por lo que uno mira de los números y cómo ocurrieron las cosas, no hay duda que fue autoinfringida de la crisis del lunes. ¿Qué pasó el viernes anterior? Es muy buena la pregunta. Sí, porque el viernes, yo que soy de seguir mucho los mercados, envío a un grupo de amigos políticos una imagen de la captura de pantalla de cómo había subido el Merval. El Merval, cuando todas las bolsas del mundo cayeron, el Merval subía un 10%. ¿Qué es el Merval? El índice Merval es el índice accionero argentino. Mide las 25 acciones líderes de Argentina y ese índice había crecido un 10% cuando todas las bolsas caían, fruto de esta tensión entre Estados Unidos y China. Bien, a mí me llama la atención y digo, bueno, hay una encuesta que le da ganador a Macri, eso está clarísimo, les mando a un grupo y digo, evidentemente va a ganar Macri la elección porque esto es así. Aparecen las encuestas que dan ganador a Macri. Y al otro día, todos los medios de comunicación como diciendo que hay euforia en los mercados porque hay una encuesta que le da ganador a Macri. O sea, hicieron subir la bolsa, ¿quién sabe? Hay que investigar con qué dinero subió la bolsa. Hay denuncias hechas, ¿no? Ah, ahí un fiscal tiene que analizar esta cuestión porque no es casual lo que pasó y si hay fondos públicos involucrados en la maniobra para hacer campaña política a favor del presidente... Es una locura. ¿Cómo se te haga una... Es una locura. Es increíble. Es impresentable con todas las letras. Desde que arrancó el 10 de diciembre del 2015 hasta ahora. Sin que lo afirmemos porque todavía no lo se puede saber, pero ¿cómo se puede hacer con fondos públicos para hacer subir el merval? Aclaremos que lo que vas a explicar es ilegal además, ¿no? Es un delito. No se puede intervenir en la bolsa. Un Estado no puede intervenir con fondos públicos. El Estado puede comprar acciones. De hecho, ANSES tiene acciones. De hecho, las vendió, pero eso tiene que tener autorización del Congreso. Un montón de cuestiones técnicas que hay que observar. Pero el Estado no puede intervenir con fondos públicos para hacer subir la bolsa un día antes de una elección y después venderlo en los medios de comunicación, amigos, como que es una euforia porque va a ganar la elección. Eso es un delito. Hay que investigarlo, hay que analizarlo porque el lunes esas acciones valían hasta el 60% menos porque cuando abre el mercado argentino ya abrió Wall Street que abrió a las 10 y media de la mañana. Que había un pre-market, un pre-mercado donde habían tumbado todas las acciones argentinas. Yo estaba por el suelo de la acción argentina. A las 10 y media de la mañana yo miraba las acciones y digo, bueno, 60% para abajo es todas. ¿Fue el peor día de la economía argentina el lunes? No. El peor día de la economía argentina son los que están viniendo ahora. Porque a mi criterio, claro, porque a mi criterio que la verdad que caiga la bolsa... Pensé que iba a ser así 2001, 2002. No, eso fue el segundo. Estaba como hasta esperanzado, si vos... No, no, el peor día son los que están viniendo ahora. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre política y una incertidumbre económica porque hay una traslación a precios fenomenal donde un bolsillo, el bolsillo del argentino no da más. En consecuencia los peores días están viniendo. El lunes fue un día de muchísimo golpe pero se empieza a sentir después. Fue un golpe básicamente para los mercados el lunes porque los que tienen acciones, los que tienen bonos, la habrán pasado muy mal. Algunos no habrán dormido o habrán dormido mal, como en mi caso. Pero en definitiva no te afecta de la misma manera que al bolsillo del trabajador que va a comprar un kilo de hierba, un kilo de azúcar y se lo duplicaron. En consecuencia yo creo que la situación la tiene que analizar el gobierno, tiene que tratar de que esto no sea peor. Y para que no sea peor tiene que haber un mensaje político claro, tiene que tomar las riendas de la presidencia y tiene que olvidarse de la campaña política. Yo creo que lo más sano sería que el gobierno acepte lo que pasó el domingo. O al menos hacer una campaña sin decir que los que vienen enfrente son el comunismo que viene a robarse los campos de la gente. Porque tampoco es así. Porque Alberto Fernández ya dijo que en su gobierno van a ahorrar la deuda externa, van a ver cómo van a hacer para pagar, pero que necesitan saber cómo le van a dejar el Estado. Porque, a ver, yo me pongo a un lugar de Alberto Fernández y digo, bueno, ¿qué políticas económicas definimos? No sé. ¿Y si no sabes qué tenés? Yo no sé qué me van a dejar. El 10 de diciembre si el gobierno sigue vendiendo reservas y la corrida cambiaria no se logra equilibrar, bueno, ¿cómo resolvés el tema el 10 de diciembre sin dólares para pagar la deuda? Sin crédito con el FMI porque el FMI le va a desembolsar de los 57.000, 52.000 antes de que se vaya Macri. Yo creo que también el FMI tiene que tener una actitud muy responsable y sentarse con Alberto Fernández y ver cómo encarar una transición. Cómo no se funde el FMI, digo. Porque el FMI tiene en su cartera el 60% de las deudas que tiene el FMI son de la Argentina. O sea, si quiebra la Argentina, el FMI queda... No hay entidad financiera del mundo que tenga un cliente el cual le haya apretado el 60% de la plata. Ningún inversor te va a dar. El FMI, puede ser cualquier cosa, menos tonto, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué el FMI arriesga esto de tener el 60% del préstamo puesto en un solo lugar, sabiendo la situación económica del país, sabiendo que es imposible pagarla en los términos en los cuales se generó el acuerdo con el fondo? ¿Por qué? Bueno, también es muy bueno el análisis. A ver, además de toda la plata que le dio el FMI, que la autorizó básicamente Donald Trump. Estados Unidos, claro. Le había habilitado, por eso el gobierno del lunes llamó a Estados Unidos... A la Reserva Federal. ...para pedirle 20 mil millones de dólares para terminar el mandato. Por suerte, espero que no se lo den, porque si no esos 20 mil se van a ir en dos segundos. ¿Y por qué le dan tanto dinero? Yo creo que hay una cuestión geopolítica de Estados Unidos. Hay una pelea muy grande a nivel mundial, que está clarísima entre Estados Unidos y China. No hace falta que lo explique, está en todos los diarios mundiales. Y esa pelea es porque Estados Unidos es un imperio en decadencia que viene perdiendo presencia a nivel mundial y China lo viene pasando a una velocidad exponencial. Entonces, Estados Unidos lo que ha buscado es un conjunto de aliados en toda Latinoamérica para transformarse en un gran mercado con el cual poder competir con China. Argentina es parte de esos rompecabezas que quiere armar Estados Unidos, como lo es Brasil, como lo es básicamente toda Latinoamérica, excepto Bolivia en este momento. Y Bolivia creo que es el único país. Ahora, Alberto Fernández no es justamente un hombre que le haya dado la espalda en su carrera política ni a la embajada de Estados Unidos. Es un tipo con mucho contacto, que lo ha tenido, que ha ido muchas veces a la embajada, que dentro, si la comparamos con Cristina Fernández, era... Sí, sí, el ala derecha. Un lord inglés al lado de Cristina Fernández. Digo, si uno se pone también en el lugar de la estrategia política de Donald Trump, con los números puestos que vimos el domingo, Donald Trump ya debe haber tirado un WhatsApp, por lo menos, con Alberto Fernández. Yo creo que, sobre todo con todo lo que le prestó a la Argentina... Por una cuestión lógica, estratégica, por un lado, de lo que le prestó a la Argentina y por otro lado, de lo que se viene también de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Lo cual es un problema para Macri, porque si Donald Trump no te atiende mal el teléfono y no te larga los 20.000 ahora de la Reserva Federal... ¿Con quién está Macri? Sí, sí, está solo. Está solo para atravesar el desierto con dos vasos de agua. Ni Bolsonaro, lo balcó por... Sí, ni Bolsonaro. Macri lo que dijo Bolsonaro es lapidario. No me ayudé, le dijo, quedate allá. A Juan no le gusta que yo digo que Macri es el presidente con mandato no cumplido. Acaba de decir Macri, arengando a sus ministros, aunque el poder actúe como si ya no estuviéramos, acá estamos. ¿Qué querés que estiga? Contra eso, contra la necedad, es muy difícil avanzar. Macri no está actuando como presidente, él está actuando como candidato. La arenga de Durán Barba con el video, no sé si lo vieron, de Mohamed Ali, la arenga de Mario Negri, la arenga de Elisa Carrero, y ahora él arengando a sus ministros. No, tranquilos, en el medio hay 40 millones, 44 millones de argentinos. Nosotros estamos pasando muy mal por todo lo que está pasando. Si el gobierno no entiende eso, yo veo un escenario muy complejo, muy complejo hasta incluso, a ver, no quiero ser alarmista, pero incluso en un escenario en el cual tenga que pensar alguna articulación de adelantar la elección, porque de acá hasta octubre, ¿quién es el presidente? Mauricio Macri. Pero todo el mundo ya sabe, hoy leí una noticia muy interesante en Wall Street, decía, en Wall Street ya dicen, queremos hablar con Alberto, no queremos hablar más con Macri. Bueno, está claro que es así, está claro que Wall Street, que tiene un montón de dinero en la Argentina en deuda, muchos ya se fueron, pero algunos quedan, quiere hablar con el nuevo presidente y tiene que dar la definición al nuevo presidente, pero Alberto Fernández es solamente candidato. No es el nuevo presidente. No es presidente. Estamos viendo alguna noticia. Presidente no electo. Exactamente. Por más que el poder actúe como si ya no estábamos más, acá estamos. Bueno, eso es muy peligroso. Creen que soy un presidente virtual y estoy acá, soy real. Igual. Dijo Macri hoy, ¿no? Como dijo él dándose ánimo. Con la arenga no se ganan. Está mal dicho. Bueno, el año pasado yo dije acá que, me acuerdo algo futbolístico, que el partido estaba perdido 5 a 0 ya. El modelo económico había perdido, Macri había perdido 5 a 0 el partido. Bueno, ya está claro que lo perdió no solo en la calle y con la gente, sino en la elección lo perdió. Y él tiene que asumirlo eso. Ahora nosotros estamos mirando, es el momento de la era de los periodistas y de los medios que empiezan a darse vuelta y a decir, la verdad que no la vi, no me pareció, nunca me di cuenta, el suspido, disculpa, vamos a hacerlo con Macri. ¿Qué te pasa con los economistas, con tus colegas? Bueno, con Caputo. Me llama la atención coincidir con Caputo. ¿Pero qué te pasa cuando veías a tus colegas economistas plantear todo lo contrario? Plantear que el modelo estaba, que funcionaba, que el mundo nos cree, que la apertura y demás. Yo siempre los vi mintiendo. Así como ustedes ven a los periodistas que hablaron muy bien de Macri, y muy bien de lo que estaba pasando, muy bien del FMI de pronto, y muy bien de un montón de cuestiones. Era bueno. Era bueno, estaban mintiendo. ¿Por qué? Por intereses puntuales. Bueno, yo creo que ellos también han mentido muchísimo por intereses puntuales. De hecho, Caputo, Sturzenegger, han hecho negocios millonarios, de los cuales van a ser investigados. Y lo que quizás están haciendo ahora es, también como algunos periodistas, es cuidar su ropa porque saben que se viene un proceso nuevo. En ese proceso se van a investigar un montón de situaciones anómalas que se dieron en el proceso anterior. Yo me acuerdo Caputo vendiéndole al Chipy Morgan los dólares a 25 y después recomprándoselo casi al doble, y también a Sturzenegger haciendo lo mismo. Vendiéndoselo a 20 y después comprándolo a 25 a la semana siguiente para colocarlo en tasa. Ese país es inviable. Y la gente tiene que entender que lo que pasó el domingo es la finalización de un modelo económico que la verdad no le sirvió a ningún ciudadano de a pie. Pero no le sirvió a ningún país tampoco, porque también esto es lo otro. No hay un país donde se haya aplicado exitosamente este modelo. No, es verdad. Puede ser algún país que sea un paraíso fiscal, que sea un paraíso financiero. Bueno, ponerte, pero un país chiquitito así, sin habitantes. Sin habitantes, sí, sí. Que no le queda otra que hacer eso. Pero no hay modelos que vos digas. No, 180 mil millones de dólares de deuda. Hoy la deuda con esta devaluación pasó... Yo calculo que tiene que estar en el 120 del PBI. No tengo ninguna duda. Sí, claro, con la devaluación. Claro, por supuesto. La devaluación te traza el PBI, la deuda estaba en el 90% del PBI. Hoy seguramente tiene que estar en el orden de 120. Cuando nos pasó lo del 2001, estábamos en valores del 140, 150. Bueno, como economista y demás, a tus clientes, que imagino que son clientes que tienen suerte de tener excedentes y poder ver qué hacen con su plata, cómo la cuidan, con qué ganan y demás, les das tus recomendaciones y me parece muy bien y para eso trabajas y demás. A los que no tienen esa suerte y que no se están mirando y que ahí le alcanza para morfar, para comprar, para la vida diaria, hasta quedan endeudados y bicicletean. ¿Qué consejo le podés dar? Bueno, muy bien, muy bien. ¿Qué hacer hoy al que no llega? Hoy acabo de tomar la decisión económica más importante de mi semana en materia de inversión. Fui al hipermercado. Adelantar compras. Adelantar compras, urgente adelantar todas las compras que puedan. Esto obviamente va en contra de la teoría de que, bueno, si vamos todos vamos a desabestecer los supermercados. Pero bueno, en la medida que puedan comprar, adelanten compras porque el proceso inflacionario recién inicia y ese proceso inflacionario... Yo no veo un dólar por debajo de los valores que está hoy. Incluso hoy Alberto Fernández dijo que el dólar de 60 está bien. En consecuencia yo no veo un dólar muy por debajo de ese valor. Puede ser 55 a lo sumo o puede ser más. No lo sabemos todavía. En consecuencia le diré a la gente que espere hasta que se normalice el dólar. Aquellos que quieren tomar alguna decisión de cambiarse el plazo fijo, dólar, ese tipo de cosas. Esperen hasta que pase la corrida y ver en qué nivel se estabiliza el dólar. Que anticipen compras. Que si tienen que hacer alguna inversión importante en su vivienda, lo anticipen porque les va a salir más caro en el futuro. Eso lo tienen que tener bien en claro. Y a todos aquellos... Yo el año pasado di un consejo acá también a todos aquellos que tienen plazo fijo. No se enamoren del plazo fijo. Lo vengo diciendo siempre. ¿Por qué? Porque el plazo fijo sube todos los días por una escalerita muy empinada de a poquito, a poquito, a poquito. Y la inflación te sube. Y el dólar sube en un día para el otro de una manera estrepitosa. Y esta corrida estaba identificada hace aproximadamente unos 10, 15 días ya estaba identificada la corrida. Yo por lo menos ya la había advertido a todos los clientes, les había advertido que se venía. Pero tampoco imaginé que... Tanto, claro. No, yo no imaginé que iba a ser un golpe tan brutal. A ver, vos aplicaste la lógica. La lógica era, bueno, la corrida se va a venir, el gobierno va a salir a intervenir, le va a poner entre la venta dólar futuro, va a alargar 250 millones de dólares para tranquilizar el mercado. La corrida se va a dar, pero no tanto. Cuando el gobierno le tira al fueguito, le tira a nafta, se termina generando el doble. Yo decía que mi pálpito era que ganaba Alberto Fernández, pero yo decía que gane por menos de 8 puntos. ¿Por qué? Porque todos los informes que venían de las empresas financieras decían, alerta roja si Alberto Fernández gana por más de 6 puntos. Claro, ¿por qué? Porque la teoría de Venezuela la venía instalando el gobierno. Entonces se terminó dando. Omar Perotti, en una charla que tuvo el domingo, como se conocieron los números de la elección, con otros dirigentes del peronismo, apenas llegó a Santa Fe, uno lo abrazó y le dijo, ¿estás contento? Y le dijo, no, hubiese sido mejor ganar por 8. ¿Por qué le dijeron? Porque está planteando vos, esto va a ser un caos. Claro, claro. Sí, bueno, el mismo razonamiento. Pero con preocupación por lo que venía de la economía por delante. Yo estaba convencido que tenía que ganar, incluso por 6 y acercándose al 45% para que después se define en primera vuelta, no haya segunda vuelta y no haya tanto caos después entre octubre y noviembre. Claro, octubre y fin de año. Porque esto iba a pasar a fin de año, si no, si íbamos a un escenario de balotaje iba a pasar esto. Y ya que decís lo de Omar Perotti, me parece muy inteligente lo que hicieron, tanto Omar Perotti como el gobernador Miguel Lischi. Que después de la elección se sentaron y empezaron a trabajar en un escenario conjunto, tanto en el armado del presupuesto como en las principales pautas de cara hacia el futuro. Los dos tuvieron una madurez tremenda, bueno, está bien, son dos grandes dirigentes y lo han hecho muy bien. Bueno, esto debería hacer Macri hoy, convocarlo a Alberto, pensar... Pero debería asumir que ya perdió. Pero es que en realidad, técnicamente la elección está por delante, digamos, ¿cómo hacer una mesa de transición cuando la elección no...? Fue lo primero que... No, donde además tenés un tipo... A ver, yo también me pongo en lugar a Alberto Fernández, digo, más allá de pensar en la tranquilidad de todos los argentinos y toda esta situación, el que gobierna es Macri, por un lado. Y por otro lado, Alberto Fernández tampoco, si se viene otra corrida la semana que viene, digo, tampoco va a arriesgar volumen político cuando no tiene poder de decisión de nada. El tipo se va a exponer a arriesgar todo un volumen político que lo va a necesitar para salir de este quilombo. Fue muy interesante el planteo que hizo el turco Asís. No sé si lo pudieron ver hoy. Yo coincido. Es muy interesante que dijo que la alternativa para evitar el caos o económico es que Macri tome licencia como presidente, porque está en campaña, tome licencia él junto con su vicepresidenta, que gobierne una asamblea legislativa en esta etapa de transición, en donde esa situación de acuerdo entre Cambiemos y el peronismo la tomen en el marco legislativo. Así que, che, ¿qué hacemos mientras tanto? Que abra en el Congreso, digo. Claro, que abra en el Congreso. Primero. Que la hulen, digamos. Que le saquen el polvo a los... Y que tomen esa decisión de qué hacemos para que no se rajen todos los dólares, no se vaya a la hora del dólar, y que Macri tome unos meses en campaña. No lo veo. Y eso es una mala idea. No, yo no la veo, ¿sabes por qué? No lo veo, no lo veo. Porque es muy colegiada la cuestión y muy burocrática y muy lenta de reacción ese tipo de manejo. Entonces, yo lo que creo... Para intervenir en un momento del mercado van a 10 días. Es que en realidad ese es el formato que le da, después las elecciones son más ejecutivas, digamos. Yo lo que creo es que para mí, y no es algo que me gusta decir, pero para mí tiene que adelantar las elecciones urgente. No la entrega al mandato, sino las elecciones para que ya esté definido y ya los equipos... Una vez que se define... Esa es la transición. Que arranque la transición de una vez. Y ahí está. Entonces, inmediatamente se termina la elección, se juntan los dos equipos técnicos, preparan el nuevo presupuesto, ya toma posesión, no toma posesión, pero empieza a trabajar el Banco Central conjuntamente con el director del Banco Central y ahí le arrojas tranquilidad a los mercados y ahí tenés un panorama claro de acá hasta los... ¿Cuántos días faltan para el cambio de mando? Y el día de diciembre te quedan... No, seis siglos. Mucho. Seis siglos faltan. Un día en Argentina es mucho. Sí, claro, claro. Imagínense tanto tiempo. Lo que pasa es que también tenés a la gobernadora de Buenos Aires, que también ha quedado súper comprometida. Hubo elecciones, casi, también le pasa lo mismo, pero lo tenés a Rodríguez Larreta, que también necesita que pase el tiempo, que la gente se borra un poco y demás para... No, pero además tenés lista de diputados. No te olvides que, digamos, atrás hay lista de diputados. Por eso. Tenés intendencias. Hay intendencias que perdieron por muy poco en Cambiemos. 3 de febrero, por ejemplo. Si vos vas a la elección hoy, todas las intendencias de Cambiemos las pierde todas como moco de pavo. Así está tratada una atrás de la otra. Por eso, por eso. Están planificando una campaña solo con la gobernadora, sin ningún funcionario del Ejecutivo Nacional, haciendo una campaña, varió Eugenia Vidal, con los intendentes para tratar de que Cambiemos recupere y retenga alguna de las intendencias. Y necesita este tiempo de campaña. Entonces también te va a decir, no, no, ya me voy, pero bueno. Sí, pero antes que el tiempo de campaña y los intereses personales de los candidatos, estamos todos nosotros. No, no, está claro. Creo que ahí está la clave. Por supuesto. Está la clave. Por supuesto. Gracias, Matías, por venir. Un gusto. No, gracias a ti. Un gusto charlar con vos. Esperemos no tener que invitarte más, porque la última vez que te invitamos fue un quilombo, hoy te invitamos... Algún día te vamos a invitar para hablar de fútbol. Fumieron un asado. Soy la unión de Colón. Yo soy The River, soy yo. The River, bueno. Hablaremos The River, ojalá. Por favor. En algún momento. Gracias por venir. No, gracias a ti.